La Cámara Civil de Samaná dará a conocer el próximo viernes el fallo del recurso de amparo que busca el cumplimiento de la sentencia que obliga a inversionistas a abrir el acceso a la playa de Las Canas en la comunidad de Agua Sabrosa. Los abogados Fabieri Mercedes Morel y Fabián Mercedes condenaron la forma de que el Ministerio Público se ha mostrado supuestamente a favor del dueño del citado terreno, Miguel Martínez. Nosotros estamos esperando una actuación de la Fiscalía. La Fiscalía la única opción que tiene es acompañar al retiro de esa puerta, no decir si está bien o no. La Fiscalía no es juez. La Fiscalía no tiene derecho a cuestionar la decisión del juez. Miguel Martínez, el accionado, el demandado, puso una denuncia y el mismo contra un grupo de regidores y ciudadanos ante la Fiscalía. Y esa misma Fiscalía el mismo día le dio una orden de conducencia, comparecencia y varias cosas. Actualmente la playa Las Canas se mantiene con una puerta en el lugar que impide el paso al referido sitio.